Hola, soy Orain, aquí estoy con HandbandManager2021 y además León toca debutar en Europa, vamos a tener que jugar una previa, así que bueno, vamos a ir a por ello, es una previa facilita, un rival preso bastante flojito, y bueno, en nuestra aventura liguera hemos sufrido una derrota, pero bueno, estamos ahí arriba, segundo, detrás de Valladolid, que es con quien hemos sufrido esa derrota, bastante dura, pero bueno, una buena andadura que nos tiene ahí situados en la parte noble, empatados con Villadaranda, Barcelona viene un poquito por detrás, que ha empatado un partido, también por aquí Logroño, que tenemos nuevo partido del liguero también con ellos, y vamos a ver si hacemos un bloque, vamos a tener un bloque con esta ida, esto, la vuelta de copa, que bueno, también es un partido fácil, y vamos a centrarnos en este partido con Logroño, que va a ser complicado. Bueno, tema entrenamiento, pues hemos tenido que volver a focalizar un poquito el estado de forma, que es bastante clave, y vemos aquí este equipo que tiene también un buen estado de forma, nosotros no tenemos un buen estado de forma, tampoco es que tengamos mucha frescura, pero bueno, a ver cómo nos va funcionando. Creo que es bastante clave esto, pero bueno, vamos a irlo bien. Luego hemos hecho también, un poquito, nunca me aclaro aquí con esto, de bueno, hemos ojeado un poquillo por ahí que había en el mercado, tenemos en lista de observación cuatro jugadores, dos laterales derechos, y dos porteros, ¿no? Porque el portero sobre todo es el puesto que va a haber que reforzar, tenemos un portero veterano, que va en decadencia, y el portero suplente, que bueno, tampoco es muy joven, no es precisamente muy talentoso, y bueno, pues no tiene un futuro muy claro. Bueno, para este partido coopero, que vamos a ver claramente la eliminatoria, a ver si soy capaz. Bueno, teníamos esa primera jornada, y en esta segunda ya hemos entrado, y tenemos a ese partido ante el preso, ahí da y vuelta, empezamos fuera, así que bueno, esperemos no tener problema. Equipo de rotación, los extremos que no han jugado, pues metemos ahí a Nazan de lateral derecho, Cooper Martín y de central, lateral izquierdo Lodos, bueno, pueden marchar, y bueno, aquí hemos hecho un banquillo de rotación con los extremos, cosa que normalmente el juego, bueno, si ponemos el automático segundo entrenador nos pondría el equipo más fuerte, bueno, yo creo que con este deberíamos hacerlo, haremos el 5-1, menos la consistencia, que baja bastante, vamos a ir a normal, un poquito más de consistencia que ellos, un poquito más de frescura, peor estado de forma, pero más espíritu de equipo, y un poquito más de lucha. Ellos van con un 5-1, por tanto, el tira distancia, vamos a minimizarlo un poquito, y vamos a poner más duelos y pases. Así que, sin más, vamos a ir hasta ahí. Bueno, pues mira, han incrementado el salario, muy majos, así porque sí. Así que perfecto, bueno, aquí con el equipo que hemos dicho, y las tácticas que hemos dicho, vamos allá. Esto lo vamos a hacer más rápido, no vamos a poner la simulación 3D, que es como también intento jugar en offline. Va a ir un poquito más rápido, bueno, arranqué brutal. Que bueno, nos recortan ahí, ojito, que... Hemos empezado fuerte, pero... Lo están poniendo un poco más duro. Bueno, 11-14. Aquí he visto que hay temas de más info, con apariciones hasta el momento y goles, pero son globales, lo cual no me queda muy claro, nivel de frescura de estado de forma. Y un poco de la valoración media. Tampoco sé si esta valoración media es total o del partido. Lo cual no es muy bueno. Vamos a ver las estadísticas. En duelos, 2 ganados en ataque, 5 perdidos, 2 marcas. En pases, con 3 goles y tiros, bueno, tiros muy poquitos hemos hecho. Con un solo gol. Y contra ataques hemos hecho bastantes. Podríamos ir un poquito... Un poquito más a eso. Así que bueno, vamos a... Bueno, estado físico, claro. Ellos están un poco mejor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar esto como está, porque de momento... Sin alardes, eso sí. Que sí, quizá... Vamos a los duelos. Yo creo que ahí les podemos hacer daño. Jugar nuestra táctica y ganaremos. Aquí no he tenido convención de las tácticas, así que bueno, vamos allá. Hay que tener en cuenta que esto es a ida y vuelta. Hay que sacar una buena renda para que el partido de vuelta sea más sencillo. O sea, hay una exclusión. 8 arriba. Sabemos que va a ser un partido relativamente fácil. Esto va a acabar con ese 25-33. 8 arriba. El Langostovic, que se ha inflado a meter goles. También el problema de marchar. Es un pivote que ha servido una exclusión. 7 goles, 5 paradas de nuestro portero. Pero bueno. Bueno, historia importante que nos encarrela ese pase. En el 11 de la jornada. Bueno, nunca metemos a nadie. Pero bueno, tampoco me importa mucho. Y bueno, ahora tenemos la vuelta copera. Antes de Ciudad de Logroño. Aquel famoso. Pensábamos que era el Logroño. Así que ahí también vamos a tener un partido. Teóricamente fácil. El banquillo más corto en copa. No recuerdo muy bien ni el resultado de ida. Que fue victoria. Vamos a poner resultados copa. Copa del Rey. 17-24. 7 arriba. Y bueno, pues vamos allá. Entrenamiento. Ellos físicamente tienen más frescura. Pero físicamente tienen peor estado de forma. Y en líneas generales también algo peor. Seguimos mejorando un poquito nuestra forma. Así que... Lo que vamos a hacer... A priori vamos a mantener el mismo equipo. No nos lo ha cambiado. Creo que se han quedado los que estaban. Bueno, el portero suplente va a entrar. Lateral derecho. O sea, extremos derecho. Yamazares. Yamazares. No quiero cambios de este tipo. Así que lo mejor es... Limpiar la línea. Bueno... A ver. Y lo hacemos nosotros. Vamos a... Portero. Extremo derecho. Lateral. Azaan. Como... Bueno, es lo dos. Como lateral izquierdo. Martínez como central. Pivote. Podemos hacer un cambio hoy... Y poner al polaco. Eso es. Extremo izquierdo. Ponemos a... Adrián Cascairo. Aquí sí que hay que elegir bien. Porque no tenemos... Banquillo para cubrir todas las posiciones. Pero si no tenemos a... A los hombres más fuertes. Gostovic. Sin... Leandro. Hemos puesto un lateral. Tenemos cuatro laterales... Izquierdos. Vamos aquí a Semedo. Nos quedaremos cuatro laterales izquierdos. Aquí habíamos puesto uno... No sé si inventa o tal. Así que pivote... Este que ha cogido un poquito de forma... Lo ponemos. Vale. Tácticas defensivas. Vamos a hacer el 5-1. Aquí pongo un ojito. Y tácticas ofensivas. Ante un 5-1 también. Pues... Parecido a esto. Sí. Como hemos hecho. Esto lo ponemos. Quitamos esto. Ponemos esto. Esto está aquí. Justo antes del partido. Absolutamente clave. Nos está dando forma ya 69%. Frescura 46. Un poquito justo. Un poco sé cómo afectan los valores en base. Aquí el estado de formación en entrenas cae muchísimo. Y creo que es algo clave. Hemos visto el resultado. Pero el Bayern nos ganó. En la década de Bayern nos ganó. Bueno. Piecher es que hagan un montón de dinero en las apuestas. Si creen que su suerte se mantiene la práctica. Su motivación aumenta de un 3 a un 109. Bueno. Pues con el equipo que hemos dicho. Bueno. Y bueno. Venimos con esa renta. Y no deberíamos tener problemas. 20-11 al descanso. Si es mayor. Ha lesionado un jugador del... Ciudadad de Logroño. Bueno. Vamos a dejar escenas 3D cuando quede el poquito. Para que el siguiente partido empecemos con escenas 3D. Ahí. Bueno. Justo lo hemos puesto aquí. Este no. No sé por qué se ha quedado ahí. Bueno. Bueno. 40-21. Absolutamente arrolladores. Todo lo que decía. Que ahí dices que hay goles ahí. Ah, vale. Eso son 7 metros. Si este mira. Los goles así más oscuritos son 7 metros. 8 goles. Con 2 goles de 7 metros para... Nathan Antonio Suárez, hombre del partido. Bueno. Sabemos que va a ser fácil. Tenemos aquí a Nathan Antonio Suárez Díaz en el... 7. De la esta jornada cooperada. Bueno. Perfecto. O sea, vamos a avanzar ya. Tanto un partido ya importante. El... Palomano-Ciudad de Logroño. Que, bueno. Pues no tiene un buen portero. Tenemos ligeramente mejores. Vamos a ver un poco... Tampoco tienen un gran estado de forma y frescura muy parecida a nosotros. Buena creatividad. Pero bueno. A mí los stats de los equipos. Que es cierto que... Bueno. Es que superamos. Superamos sin todo. O sea, es que parece que deberíamos ganar fácil. Quiero ver el tema de... Que no lo he puesto. El resultado liguero... De la... Cuarta jornada. Que lo ganaba al... El... 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 El Betia. Ahí. Anais Tasuna. 30-27. Un partido... Al final estuvo cerradito. En la cuarta caímos... 30-19 con el Valli. Fue muy superior. Tuvimos respuesta. Bueno. Volvemos un poquito a nuestro equipo base. Vale. Volvemos a los extremos titulares. Bueno. Pivote. Mira. Aquí ya nos mete a Casqueiro. Aquí hay un cambio ya respecto a otros días. En Casqueiro. Que está en un buen momento. Se pone a 9-2. Y es mejor. Tiene más fuerza. O sea, le da mucha importancia a la fuerza. Una cosa que he visto... Es... Por ejemplo. Cuando poníamos a... Nazar Antonio Díaz. ¿No? De lateral derecho. Que puede jugar en su segunda posición. ¿No? Por ejemplo. Lo ponemos... Aquí. Su fuerza. En... Ataque. O sea, en defensa. Mejor dicho. No cae. Es 11-1. Pero si la pongo en... Ataque. Ahí sí cae. Es decir. En defensa. Como que da igual la posición. Todos los jugadores mantienen su fuerza. Y en ataques. Cuando. Si lo cambias de posición. De central. Al lateral. Al derecho. Es cuando la pierden. Bueno. No. No sé yo. No estoy muy de acuerdo con eso. También parece que importa mucho más eso. Que los propios stats. No sé. Cosas que todavía. No me convencen de todo. O sea. Mila-Angostovic. Una forma física brutal. A este le está costando. No coge. Le cuesta mucho coger forma física. No sé muy bien por qué. Y se mete. Es el otro que está un poquito más flojo. Y tenemos a Marchand también muy bien de forma física. Y... Adrián-Cascaico. Que por eso ha entrado en la convocatoria. Precisamente. Era teóricamente el tercer. Extremo. Extremo. Estaba a priori. Jaime Fernández por delante de él. Pero... Bueno. Vamos a dejarlo ahí. O sea. No sé si hay una opción. Tiene que haber alguna opción de comparar jugadores. Para comparar uno con otro. Y verlo. Bueno. A priori mejores. Pero... Bueno. Vamos a ver. El equipo como juega. Ofensivamente aquí sí que vamos a poner. Lo bueno es que él está de forma nuestro es bueno. Así que vamos a meter esto un poquito más. Consistencia es igual. Más espíritu de equipo. Ellos además no están frescos. Así que yo creo que ahí podemos tener buenas opciones. Y aquí ellos juegan con... También un 5-1... Han fichado a Entre Ríos. Han fichado a Entre Ríos. Esta ciudad ha tenido que ser un fichaje... De esta misma temporada. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Igual que tiene creatividad. Bueno. Entonces. Aquí el 5-1. Pues igual. Aquí en duelos no vamos a ser. Es que este es muy potente. Este. Podemos intentar hacerle un marcaje. Individual. Duelos no. Tiros a distancia. Vamos a bajar un poco. Vamos a meter más pases. Menos duelos. Y quizá. Y quizá. Y un marcaje ahí al hombre. Con un 5-1 y un marcaje al hombre. Vamos a ver cómo funciona esto. Tástica. Es lo que hemos dicho. Vamos allá. Partido importante. Liga. Estamos fallando ahí. Vamos. Adelantamos. Al empate. Vamos al palo. Buen bloqueo ahí. Buena acción para ponernos por delante. Pero está igualadísimo. Bastantes bloqueos. En el extremo. Siete metros. Que no fallan. Fly. Perfecto. Buen bloqueo. Otro buen bloqueo. Y ahí nos ponemos dos arriba. Una buena acción con el pivote. Ojo que estamos abriendo brecha. Siete metros. Y ojo. Cinco, nueve. Estamos en inferioridad. Dos minutos. Hoy segundo. Dos minutos para perezarse. Ojito ahí. Que esto... Nos complica. Vamos para el lado caro, eh. Estos dos minutos, sí. Una buena parada del portero. Un poquito bloqueos. Ponemos uno arriba. Buena acción del portero. En final palo. Otra vez dos arriba. Y es once. Bueno, el partido está igualado, igualado. En duelos nueve. Con cinco ganados en ataque. Tres goles. Hemos perdido duelos en ataque. Quizá vamos a focalizar ahí más. Ellos... No han marcado de duelo. Pases, jugadas de pase. Cinco con éxito. En el mismo número. Un poquito más de éxito para nosotros. Con los mismos goles. El tío de distancia no nos está funcionando. Ellos tampoco. Y los contraataques. Ellos están más efectivos ahí, eh. Están más efectivos. Y luego lo que me preocupa es que lleva dos exclusiones. Gonzalo Pérez Arce. Que aparte no tiene un sustituto natural. Vamos a poner un esfuerzo más alto. Vamos a poner un esfuerzo más alto. Una rueda normal. Duelos no nos ha ido bien. Menos tiros a distancia. Así que bueno, vamos a ir. Todo está bien. Dejaros de lujo. Jugar nuestra táctica. Quiero ver más esfuerzos. Todo es para uno. Y uno para todo. Venga. Espíritu y lucha. Y equipo han crecido. El equipo creen aún más en la victoria. Que empieza marcando. El logroño. Pero volvemos a ponernos por delante. Este va ahí. Contraataque cortado. Y ese contraataque que entra. Buen bloqueo. Otro buen bloqueo. Y otra vez abriendo hueco. Buenos minutos. Buenos minutos otra vez. 11-15. Bueno, bueno, bueno. 11-16. Queda mucho. Pero estamos rompiendo el partido. 11-17. 11-18. Y se veía que le iban a bloquear. Empieza a reaccionar. Ciudad de Logroño. Pero no le dejamos. Buena bloqueo ahí. Y buena paradidad. Que se va al palo. Estamos defendiendo bien. Margen amplísimo. 13-21. Ahí nos la paran. Pero buen bloqueo. A gol de Slavich. 7 metros. No ha parado ninguno todavía nuestro portero. A mí me gustaría poder hacer ahí el cambio, ¿no? Hay exclusiones para ambos. Perezarce ya. Está eliminado. Ojo ahí que no está empezando ahora a pasar factura. Ellos están viniendo arriba con la exclusión, además. Buena. 24 minutos. Ese gol ya. Yo creo que sentencia. Minuto 26. 19-26. 19-27. Vamos otra vez en inferioridad. Un fallo a 6-7 metros, creo. Bueno, pues ahí está. Vamos a al final. Tercera exclusión y eliminación de Mojero Pérez Arce. Adrián Casqueiro. Hombre del partido. Tengo izquierdo este que... Cuatro goles. Bueno, fallamos 7 metros ahí. Pero bueno. Espectacular el equipo. Claro. Kostovic con una roca. Defensa brutal. Así. No metemos a nadie. Bairri sigue ganando. El Barcelona ya empieza a coger ritmo. Y muchos equipos aquí como Badagüesca, Villa de Aranda y Vidasoa. Y cerquita. Vamos al moro y un poquito más atrás. Bueno, gran victoria. Tenemos a otros dos partidos cerca. Y seguidos. Un calendario apretado. Pero es lo que hay. Bueno. Buen... Buen... Buenos partidos. Arreglamos en copa. Vamos a ver en copa. Con quien nos toca, ¿no? En la siguiente ronda. Octavos de final. Contra el Badagüesca. Esos octavos. No sé si podemos ver. Ha habido alguna sorpresa. Algún equipo. Tampoco sé si entran aquí todos. Yo creo que... A ver... Este ha ganado. Bueno, es que... Hay que ver el empate. Sí. Mejor verán esto. Badagüesca. Mar. Benidorm. Puerto Segundo. Vanaliz. Incarlobsa. Maranoyers. Vidasoa. Tarea sin fin. Coavit. Barcelona. Puente Genil. Logroño. Empecia. Linda. Muder. Cisne. Viveros. Vale. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Llevanto todo. Va bastante bien. Vamos cogiendo consistencia. De tal forma... Ahora, bueno. Estamos haciendo un entrenamiento de frescura. Vamos a ganar. Bueno, este ya tiene mejores estantes. Vamos a ganar una aceleración. Rivalidad. Igual. Los duelos ahí no los vamos a ganar. Pero bueno. Vamos a ver ahí la frescura. Ahora volveremos a ganar un poquito de frescura. Volverá a caer bastante el estado de forma. Luego tenemos otra vez ahí un par de entrenamientos de estados de forma que habrá que ir vigilando para tener un buen nivel. Lo digo. Lo veo. Clave. Valoración media. Me darán casqueros. Uno seis solo. Se ha elegido jugador del partido. Este último. Tiene un 71% de efectividad. De porcentaje. Un 80% en liga. 83% en internacional. Que no sé cuándo ha jugado. Vale. Pues nada más. Lo vamos a dejar aquí. Y nada. Seguimos un poquito. Que tenemos por delante estos partidos. Vamos a ver un poco. Hay cosas que no. Quiero ver. El entrenamiento. Que sea esto. Un poco de entrenamiento. Me vale esto. Tenemos el partido de viveros y el de Incarlobsa. Habrán seguidos. Vidasoa. Razo. Y en la Europa. O sea. No jugamos la vuelta. Hasta finales de septiembre. Y luego. Eso sí. Ya en. Un miércoles. Y el viernes en teoría. Ya empezaría lo que podría ser la. Base de grupos. Aquí hemos hecho parte de un liguero. Y luego. Pues esto. Europa. Y otra vez la copa. Este mes de septiembre. Y bueno. Aquí vemos. Lo que sería la Europa. En Hamban League. La vuelta de copa. También muy alejada. De Barcelona ahí. Y puede ser. Muy importante. Así que nada. Vamos a dejar aquí. Y volvemos. Para nuevas aventuras. Con el Hila de Amor León. Hasta luego.